estamos a unas horas de que empiece el evento de roa y lo más probable también de las filtraciones de la siguiente caja también hace menos un nuevo vídeo de yugio dueling hoy vamos a ver qué es lo que podría traer la siguiente caja más que nada los royal rebel que son el arquetipo de roa por lo tanto sabemos que tienen que salir algunos cuantos de hecho ya está anunciado las recompensas que va a traer y precisamente uno de ellos es un royal rebel cada vez que están decentes las dos cartas tanto la ur como la sr si quieren ver qué es lo que hacen links del pequeño short en la descripción vale empecemos con las cartas no va a poner ninguna regresa porque no sabemos cómo van a venir y no estoy empezando con el monstruo insignia porque primero me quiero hacer de los dos vanillas este siento que es muy importante para arquetipo especialmente van a ver las últimas cartas que van a requerir un monstruo nivel 1 tipo demonio entonces aunque crean que es inservible le va muy bien por cierto perdón por la calidad pero es que no encuentro todavía un lugar donde pueda ver las cartas ya sea en español o en inglés con buena calidad de alguna página o un catálogo digan los comentarios la siguiente carta que también es una vanilla aunque no lo crean tal vez no salga porque porque tiene una defensa alta la máxima defensa que tenemos ahorita es de 2500 pues éste lo superaría pero la verdad es que pues si lo podemos superar con ciertos monstruos y que no siento que sea la gran cosa y esto permitirá que saliera otra carta que vamos a ver el final ahora sí nos pasamos a los monstruos de efecto primero que nada el monstruo insignia el que sí o sí debería de llegar o bueno el primer monstruo insignia más bien durante el turno en el que esta carta fue invocada de modo normal sacrificando un monstruo de nivel 5 mayor el arquetipo más que nada se basa en eso de invocarlos sacrificando otro monstruo grande pero bueno el efecto de este es que elegimos un monstruo boca arriba de nivel 8 o menor con el menor nivel y control de tu oponente y esta carta gana ataque igual al ataque de dicho monstruo hasta el final del turno y también destruye ese monstruo destruyó el monstruo más débil pero aparte también te guste hace un poco para permitirte pasar por encima de algún monstruo grande el oponente y si te pone tiene puros monstruos grandes pues bueno vas a poder farmear muy bien a mente siguiente carta corrígeme si me equivoco creo que es el segundo monstruo insignia pero sinceramente no es tan guau digo no como otros monstruos que ni siquiera vamos a ver el día de hoy este para activar su efecto necesitas sacrificar dos monstruos de nivel 5 mayor es un poco más complicado y el efecto es destruye todos los monstruos boca arriba de nivel 4 menor que control de su oponente obviamente esto es para ganar rápidamente si es que tu ponente no invocó nada grande pero sinceramente creo que va a estar un poco difícil que te sirva y que lo hagas los considero que podría ser una carta sr la caja a el insignia debería ser ur de la caja y por cierto si les gusta este tipo de vídeos las predicciones filtraciones y noticias no olviden suscribirse al canal también activen el botón de la campanita para que no se pierdan de nada pero nos pasamos a otro monstruo esta vez ya con los de un sacrificio el blues el tron que es invocado de manera normal envía una carta de magia trampa desde la mano al cementerio con boca de modo especial un monstruo de nivel 7 o mayor de tipo demonio desde el cementerio a tu campo boca arriba en posición de defensa donde puedes atacar con monstruos tipo demonio ese turno entonces está más o menos digo invocas uno lo sacrificas para convocar a este revives a un wey grande y ya con eso tienes dos monstruos de nivel 5 mayor que puedes sacrificar para otro monstruo que éste lo revive en defensa así que no te sirve de mucho en ese mismo turno que revives más que para sacrificar como dijimos así lo veo posible a salir ya sea por su vida de nivel o en la caja luego otro monstruo de nivel 5 requerimiento el turno en el que esta carta fue invocada de manera normal efecto añade un monstruo de nivel 6 o mayor de tipo demonio desde tu cementerio a tu mano no puedes pegar directamente ese turno solamente es una carta de recuperación pero si ayuda mucho más que nada estos últimos dos han sido como aunque estos son los monstruos de un sacrificio que me sirven muy bien para crear una jugada entonces por eso es que están decentes igual este podría hacer por su nivel sr ur o en la caja vale ahora sí nos vamos a un monstruo de nivel 4 si tu oponente tiene un monstruo de nivel 7 o mayor en su campo envía una carta desde la mano al cementerio el efecto es envía hasta dos cartas al azar desde la mano del oponente al cementerio simplemente le desgastas un poco la verdad es que no está tan guau esta puede ser una carta rn digo porque saben que en rush duel robas a tener 5 cartas así que quitarle la mano es como que bueno pues no importa el siguiente turno voy a volver a robar al menos que sepas que tiene algo chido ahí sí pasamos a las cartas de magia está tal vez no vaya a salir los que conocen un poco de rush van a decir sí yo creo que va a esperar van a esperarse un poquito pero es una carta de campo para poder activar requieres que tu oponente tenga dos o más monstruos en el campo es que decir no puedes activar en el primer turno pero no hay problema porque ese efecto es que todos tus monstruos de luz de tipo demonio no pueden ser destruidos por efectos de cartas de trampa es una protección a tus monstruos no solamente en el primer turno pues no importa porque totalmente no tiene trampas pero ya una vez coloque las trampas ahora sí en tu turno ya podrías activarla ahora ahorita en el juego no tenemos ninguna carta de trampa que pueda destruir no hay nada tan poderoso por lo tanto no creo que salga esta cosa más que nada porque no existen cartas así pero bueno en caso de que saquen algunas podrían poner esta cosa también van y supondré yo que de aquí a que salgan los maximum debe de salir por lo menos una carta destructiva de trampa porque porque los primeros maximum también tienen este efecto de protección de trampas entonces para que sea usable deberían de sacar una trampa así pero bueno también para que nos acostumbremos a los maximum y ese efecto precisamente podrían sacar esta carta las siguientes tres cartas ya no son royal rebel pero parece ser que las usó el personaje en el primer duelo por lo tanto inferimos que también pueden venir la primera auto oponente roba en su robo normal el efecto es añade dos o tres monstruos de tipo demonio normales con diferentes niveles desde el cementerio a la mano por eso mencioné a los dos vaninas al principio porque como son de diferentes niveles solamente si dan a los dos podrían dar esta carta y pues la verdad es que recuperar cartas no es tan guau es porque está recuperando en el turno oponente y por lo tanto en tu turno ya no vas a poder robar esas 23 cartas extras que hubieras podido robar entonces al menos que alguna jugada con los monstruos normales que vimos esto sí la podrían dar fácilmente una nr podría ser incluso luego ahora sí vamos las siguientes dos que siento que son un poquito buenas las tal vez no salgan recompensa del rey baraja un monstruo de nivel 1 demonio normal que fue el primer hito que vimos precisamente desde el cementerio al deck destruye un monstruo boca arriba de nivel 6 o menor que controla tu oponente y si lo haces tu oponente robó una carta no puedes declarar ataques directos ese turno recuerden lo de robar una carta la verdad es que no es algo negativo para ti tampoco negativo para tu oponente no es positivo tampoco porque tus maneras no va a robar esa carta extra al menos que ya haya tenido cuatro o más cartas en su mano en la única forma de que si le si le beneficias pero si el hecho de poder destruir cualquier cosa de nivel 6 o menor está muy chido por supuesto los monstruos que más nos preocupan son de nivel 7 u 8 después sentidos no lo veo tan guau y también por el hecho de que puedes destruir generalmente es para poder atacar directamente después pero esto te impide atacar directamente lo bueno es que los royal rebel debido a que tienen que sacrificar muchos recursos casi nunca van a tener más de dos monstruos pues el destruir un monstruo está bien y también como a veces agarramos el monstruo más débil esto podría quitar al monstruo más débil para que queden monstruos más fuertes y por lo tanto nuestro monstruo insignia sea más poderoso entonces tiene cosas muy positivas pero también tiene cosas negativas vamos a la última carta la majestad del rey dice cuando el monstruo oponente declara un ataque paraja un monstruo de nivel 1 de tipo demonio normal desde el cementerio al deck niega el ataque eso está bien chido por eso es que no siento que esta carta debería salir pero bueno en la misma condición que la anterior por eso es que la mención y también porque esta fue una carta muy usada en el primer duelo de roa entonces si sale esto yo creo que saldría ya sea una sola copia por su nivel o que sea ur de la caja pero al ser mini caja la verdad es que urcr no importa mucho entonces bueno le voy más a que sea la carta que den una sola copia y bueno son todas las cartas que creemos que nos va a traer roa ya sea por su nivel o en su caja aún hay más cartas del arquetipo pero realmente sentimos que son muy poderosas como para salir en este momento pero digamos ustedes en los comentarios cuáles creen que también deberían de salir o cuáles creen de estas que no deberían de salir por parte sería todo muchísimas gracias por haber visto el vídeo también quería agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del twitch por su gran apoyo un gran saludo y también a todos ustedes por haber llegado hasta este punto nos vemos en la próxima bye